Y mi novela, ¿dónde está? Mi novela, está acá Tu último libro fue un fracaso No lo leyó nadie, a ver si me entendés Ni yo La competencia acaba de contratar al reprimido De Matezuti para que escriba la novela A bordo de un crucero, escribí la voz Róbasela a él, no me importa, que el crucero llegue a Europa La novela tiene que estar lista, terminada y será un éxito Ya, caro mío, no me falles Cambié la carita, querido, vas a pasarla bien Por Dios, me dejan deprimirlo en paz y solo, puede ser, permiso Acá la gente viene a divertirse, a pasarla bien ¿Qué dramas podés escribir acá? Ninguno Julieta Nardes, boluda profesional Jacinto Fincarelli, psicólogo matriculado Estoy haciendo un estudio psicológico sobre la infidelidad en los cruceros ¿El psicólogo? No, cornudo Tenemos que seguirlos y averiguar qué pasa entre esos dos Tres o cuatro Visto luego con nosotros, no hay otra mujer en mi vida Salió todo perfecto Qué buena actriz, ¿eh? No puedo ser la responsable del fin de tu matrimonio ¿Vos querés volver a ser el número uno? ¿Vos sos autor? Usá la imaginación, querido Una muerte por acá, una bomba por allá Un poquito de picante Hay que levantar a este muerto Así que psicólogo Jacinto O es Javier, estoy confundido ¿Dónde están mis notas? No, es que nosotros no somos No, no, no No, no Yo no estoy diciendo que todos los psicólogos son unos chantas Yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Algunos ¿Vos no estabas siguiendo a mí? No, porque yo te estaba siguiendo a vos Te hacía caso a vos Por eso no llegamos a ningún lado Eres muy idiotas El amor de la protagonista Ahora soy parte de la historia Se enteró de todo La novela ¿Quién hizo vos? Perdóname que la estoy confundida Ahora Ay, Matemuti, por Dios, qué onda Estaba matemática y cósmicamente destinado a encontrarte Cosa, ¿eh, loco? ¿Por qué no tomas la medicación? ¿Por qué? ¿Sabés que me pongo loco? Pero tiene problema El amor hay que cuidarlo Todos los días No es cuando te conviene No, el pueblo no va a venir para las nuestras ochetadas No creas nada de lo que te dice Esta mujer está llena de odio y maldad Mira dónde terminó ahora A empezar de nuevo, querido Es hora de pasar al plan B ¿Qué plan B? Que lo tenés plan B